Y le pedimos que nos, que jalar un poquito el tiempo para resolver algunos temas que teníamos pendientes muy importantes. Y el día de hoy hemos estado juntos trabajando cinco horas con Conalcán. Hemos almorzado juntos con Claudia, con mi esposa, y nos ha informado que iba a plantearlo ya en este, el mismo día de hoy. Entonces, entendemos, son temas de carácter familiar, los que tiene el compañero Gringo González. Es una actividad muy intensa la que él asume y cómo se involucran las cosas del Senado. Entonces, hemos comprendido esa decisión, pero está claro que el compañero Gringo González va a acompañarnos en alguna otra forma. En las siguientes semanas o los siguientes meses. Eso ya lo verá el presidente Evo a su regreso, pero estábamos al tanto de esa decisión desde el año pasado. Y la hemos entendido, la hemos comprendido. Y lo veremos a Gringo González en otras funciones de gobierno en las siguientes semanas. Tengan toda la seguridad. Dice el presidente, si me permite dos puntualizaciones. Familiares. 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 ¿Qué es cierto existe en esto? Que son unos tontos quienes dicen esa barbaridad. Hemos almorzado juntos hoy día. Tengo la foto con Gringo, la foto con Alba y la foto con Claudia. Hemos almorzado un rico, una rica crema de zapallo, los tres. Juntamos todas estas dos horas, nuevamente, el día de hoy. Y se fue de acá, de aquí, directamente de la Casa del Pueblo, se fue a la asamblea para presentar su carta. Entonces, está clarísimo que esto era algo que ya se vería venir. Y tengan la seguridad que en las siguientes semanas, Gringo estará nuevamente acompañándonos en otras actividades al interior del gobierno. ¿Qué puntualizaciones, si me permite, vicepresidente, por favor? El presidente Evo es el que va a tomar cualquier decisión de acompañamiento, pero está claro que Gringo es un hombre del proceso. Es un hombre muy apegado a nuestro presidente Evo. Y es un hombre con mucha capacidad política. Y en las siguientes semanas, nuestro compañero Gringo nos estará acompañando en otras funciones de gobierno, en algún otro lugar. Y ya veremos dónde. Vicepresidente, dos puntualizaciones, por favor. El senador Arturo Murillo denuncia que han habido discrepancias y diferencias, una pelea, dice, entre usted y el saliente presidente del Senado Nacional. Y una segunda puntualización, si me permite... ¿Qué es el caso al señor... No me acuerdo su apellido. Es una persona poco seria. Yo le pido que tenga fuentes un poco más serias para poderle responder. ¿La segunda puntualización se va a mantener en la directiva del Senado? ¿La renuncia del Senado, al Partido del MAS? Bueno, siempre la presencia del compañero Gringo era una presencia articuladora, unificadora. Buscaba los consensos. Pero, con el presidente ya el día de mañana, en la noche o pasado, estaremos viendo quién habrá de sustituirlo en la presidencia del Senado. Pero Gringo, Gringo se queda con nosotros, nos seguirá acompañando en otras funciones igual de importantes en la gestión del gobierno. Dice, presidente, una consulta. ¿El presidente Evo Morales se conocía de las decisiones del senador Gringo González o se lo acaban de comunicar recién? No, ya el año pasado, ya sabía el presidente Evo. Lo volvió a insistir en el mes de febrero. Justamente ya nos acordábamos con Gringo cuando almorzábamos lo que había pasado en el mes de febrero. Y nos pidió el plazo, un plazo, nosotros le pedimos un plazo de unos nuevos meses. Y bueno, ya se cumplió ese plazo de estos meses. Entonces ya estábamos al tanto desde el año pasado. Nos volvió a reafirmar en el mes de febrero. Y bueno, lo ha vuelto a plantear estos últimos días. Y el día de hoy almorzamos juntos una rica sopa de crema de zapallo. Vicepresidente, ¿en qué cargos debería ocupar el presidente? Eso veremos ya con el presidente. ¿Qué cargos debería ocupar? ¿Dónde lo ve más útil en estos momentos? Eso ya veremos con el presidente. Familiares, familiares, familiares. ¿Qué dijo el presidente hoy, que se le ha comunicado, que ya Gringo González dejó el cargo? Que ya estábamos al tanto. De hecho, ya estaba, ya estaba al tanto desde el día de ayer. Desde antes de ayer ya estaba al tanto el presidente Evo. Sobre esta decisión, faltaba saber la hora en que el compañero Gringo iba a plantearlo. ¿Y el presidente del procedimiento qué corresponde? ¿Quién se estaría a la cargo de forma interina? Ahorita lo que corresponde, en primer lugar, es que esta carta vaya al órgano electoral. Que es un trámite meramente administrativo porque es un pedido de renuncia a la senaturía. Paralelamente, tiene que haber una sesión donde, junto con la aceptación de la renuncia al Senado, que es implícita porque se está renunciando a ser senador, haya la elección del nuevo presidente del Senado. En tanto eso suceda, que es una cuestión de horas, se hace cargo, por supuesto, del vicepresidente del Senado, que cumple estas funciones. Pero yo calculo que la siguiente sesión... Eso le preguntaba ahorita al gringo, hablé hace unos minutos con él. Y le pregunté cómo quedaron, me dice que no se ha convocado, cerrando la sesión, no se ha convocado nueva sesión, entonces mañana tendría que convocarse nueva sesión para el día jueves. Entonces lo más probable es que el día jueves haya nueva sesión. Y para entonces ya vamos a estar coordinando con la bancada del MAS y con nuestro presidente Evo, sobre quién podría ser la persona que va a sustituir al compañero gringo en la presidencia del Senado, en tanto que el órgano electoral se hace cargo de la sustitución del suplente con el suplente de Gringo González, porque tiene que entrar ahora el suplente que fue elegido el año 2015. ¿Cómo? La compañera máxima, ¿no? Que es la suplente que asumiría ya como titular. ¿Listo? El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, quien informaba de la renuncia del presidente del Senado, José Alberto González, tanto a la presidencia como a la senaturía, ya se ha remitido la carta al órgano electoral y él ha manifestado que hasta la próxima sesión se estaría eligiendo al nuevo presidente de esta instancia. En esta instancia, por el momento, el presidente del Senado, José Alberto González, habría manifestado a los familiares. Nosotros con este informe retornamos a nuestra programación habitual.